bienvenidos soy tony y volvemos a factorio han pasado cositas fuera de vídeo que os voy a explicar ahora rápidamente cositas que son algo largas de hacer por ejemplo estáis viendo que hay dos trenes he hecho las vías de tren ya y haciendo muchas pruebas con los semáforos al final he conseguido que funcione tenemos el tren del petróleo y un nuevo tren el tren del hierro porque aquí abajo empezado a minar este trozo de hierro este parche de hierro de aquí esto ya me he hecho un plano para poder repetirlo por ahí y como veis el tren se adminan llegan cargan el tren y el tren va por aquí y se puede meter por aquí aquí esto esto me ha costado vamos a decir sólo que me ha costado y veo que los bichos atacan como ahí las aberturas está que están sobre las puertas los bichos vienen mucho por aquí pero bueno funciona funciona vamos a decir que funciona a ver si el tren bueno lo veréis después porque han estado a punto de atropear muy en paz de veces entonces este tanto puede salir por aquí como puede salir por acá y los trenes este lo mismo podría volver por aquí pero él prefiere volver por acá muy contento con la ría del tren así esto conseguiremos no paran de atacarme conseguiremos hacer más cosas hay que hacer vía de tren hasta aquí a la vena de este hierro también y que suba y se meta por aquí con una vía de una estación de tren y alguna más que habrá que hacer esta por ejemplo aunque está puede ser la misma pero aquí va por aquí va parece que se va a estrellar pero no va a ir a su sitio y con una sola como dora va dando vueltas así en círculos qué bonito con esto hemos arreglado los problemas de hierro la producción de placas de hierro vuelve a estar al máximo y el main bus pues bueno vuelve más a funcionar al máximo no sé pero vuelve a funcionar como funcionaba el siguiente está poniendo arreglando tú que eres un solitario que viene a atacarme avanzadilla adiós he estado poniendo los muros bien puestecitos por aquí todo esto era un desastre de muros y bueno hay trozos que aún sigue siendo un poco desastre está todo bien puesto como veis esto de aquí en la red logística son los robopuertos que hay bastante que hablar de los robopuertos también porque son son increíbles la parte de los bots los robots mejor dicho ayudan muchísimo como no tenía suficiente corriente con los paneles solares aunque he puesto un montón de paneles solares y de acumuladores de toda energía pero por la noche no había suficiente electricidad ni por asomo entonces aquí he empezado a bombear este pozo de petróleo que lo convierte en gas de petróleo y aquí lo convierte en combustible sólido que es el cubo este cubo vamos a decir un cubo grafito grafito para los que vienen del dyson y haciendo electricidad aún no está la electricidad del todo pero bueno al menos ya tengo el 100% de satisfacción ahora empiezan a cuando funcionan los paneles solares sobra y se recargan los acumuladores pero los acumuladores estos 227 acumuladores no duran toda la noche es que ni por asomo no duran ni la mitad de la noche hay que hacer una zona de acumuladores y paneles solares bueno para eso de momento tengo muchos hay que hacer una zona de acumuladores grande entonces toda esta zona naranja es zona de logística zona verde zona de construcción por aquí mientras los drones tengan disponibles muros van reparando yo solo los pinchos que más que más a ver a ver por aquí por aquí pues nada más así los trenes nada más digo como si hubiera sido poco los trenes esto ya no recuerdo si lo enseñó no supongo que sí que eran los chips azules y las baterías aquí esto hay que moverlo y nos vamos a la parte que os decía de la logística en el inventario apareció esta sección nueva que os dije y descubrí esta parte de la papelera entonces aquí arriba tienes unas casillas que supongo que se podrá aumentar porque hay espacio donde tú puedes decirle a los drones logísticos de por ejemplo quiero que me traigáis relleno de tierra quiero tener siempre encima un mínimo de 100 y un máximo de 200 y si está disponible en la red en la red logística los drones te lo traen a tu inventario como sabes que están rojo y no está disponible la red logística eso quiere decir que ningún cofre de esos de colorines de los estos rojos y amarillos y creo que más colores no tienen ninguno relleno de tierra de es pero por ejemplo hay cosas muy útiles le puedes decir quiero tener siempre al menos 50 paneles y si tengo más de 100 me los quitáis que se ponen aquí todo lo de aquí se lo llevan los drones cuando me acerque a la red logística empezarán a llevarse esto como locos he ido pidiendo aquí las cosas más o menos esenciales pero muchas no están en la red logística tenemos que empezar a meterlo en cofres logísticos entonces una de las cosas más guapas es esto piedra no quiero no quiero hierro no quiero cobre no quiero munición amarilla esto entra en mi inventario y automáticamente se mete aquí y al meterse aquí cuando me acerque a algún dron o algún sitio donde haya drones se vuelven locos locos por mis objetos por robármelo no me atropelléis tren ya han estado a punto varias veces no me atropelléis vamos a acercarnos por aquí como veis el agua ya está verde ha tardado mucho tiene que haber peces mutantes pero es donde estáis me dejéis mal ahora a lo mejor están viniendo del quinto vino porque a veces te encuentro los drones viniendo del quinto vino a quitarte las cosas bueno mientras hablamos vamos a estar aquí y también salido desbloqueando cosas nuevas en la investigación veis aquí que tengo iconitos tenemos la cápsula del distractor una especie de dron arrojadizo una vida ya viene uno por ahí no sé dónde viene viene a traerme muros para no uno no hay un montón aquí dónde va este este viene mira así que encontrado tierra están trayendo tierra pero aparece por aquí seis de tierra muros porque tienen que tener al menos 1098 aquí están dando viajecitos los pobres esclavizados por mí se quedan sin energía recarga energía y lo dan porque no sé están yendo a recogerlo a no sé dónde bueno ya lo irán trayendo en una especie de granada dron distractor ni idea proyectil explosivo de cañón cohete cohete explosivo y la munición de lanzallamas todo esto vamos a tener que hacer una un supermercado de misiles o proyectiles esto es el escudo de energía mk2 tengo puesto el uno aunque prácticamente no lo sea de momento porque es un escudo para protegerme de los bichos el escudo de energía mk2 ya llegó 52 de tierra encima qué más qué más por aquí está desbloqueado el combustible de cohete asumo que esto es para el final recordar que el objetivo del juego es construir un cohete y largarme de este planeta de bichos las dos ciencias que nos tenemos que meter con ellas por aquí el horno eléctrico que aún no nos hemos puesto con él tampoco las cosas estas de los módulos de eficiencia que tampoco nos hemos puesto con ellos tanque un tanque y esto tiene que ver con lo siguiente que vamos a hacer en el capítulo tanque estoy viendo que tiene cañón de tanque metraidora tanque lanzallamas de tanque ya tiene que fabricar la munición claro eso va a ser un problema bueno las cosas de los combinadores lógicos y todo esto que también nos meteremos con ello en algún capítulo y ya empezado a mirar cómo funciona más o menos y está guapa la cosa por ejemplo por ejemplo el único sitio que se utiliza es ese blueprint que copié de internet que está aquí la mega refinería ya os dije tiene cablecitos los cablecitos verdes pues por aquí se enchufan aquí ves una cisterna tiene que una especie de cuadro de mandos amarillo y aquí lo único que dice es leer el contenido vale el cable verde lleva el contenido y se lo lleva aquí a la bomba está con una luz roja y la bomba tiene una condición de circuito de si hay menos de 10.000 de lubricante activar o desactivar es decir y aquí hay menos de 10.000 de lubricante que aquí 5.700 y 5.700 hay más de 10.000 la bomba se apaga y así no sigue esto la tubería se corta y las máquinas se llenan y no siguen funcionando cuando el de la cisterna baje de 10.000 se encenderán y también hay algo con este este de aquí del petróleo pesado y no recuerdo mal a esta bomba también estás al revés está si tienen más o igual a 10.000 esto se ve que interesa que esté lleno a tope ni idea esto el que sabía hacer estas cosas de los líquidos yo sólo copié y lo hizo muy bien pero todo esto de los circuitos los cables verdes y las condiciones lógicas quiero empezar a aplicarlo en el bus principal o en lo nuevo que hagamos en algún sitio o lo que sea entonces tenemos para hacer las baterías y los acumuladores las baterías son estos esta línea de aquí y los acumuladores es esta maquinita que está aquí que coge chips coge hierro y las baterías y los mete aquí y ahí como fijáis ya tengo unos cuantos acumuladores hechos así que baterías y acumuladores de momento lo damos por hecho creo que no necesito más lo siguiente ya sería meternos con el súper de lógica el súper nuclear o el tanque quiero 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 el tanque que por qué quiero el tanque porque fijaros esto están manchitas rojas que están hace tiempo sin actualizarse que vete a saber cómo son ahora de grandes pues hay por todos lados muchas muchas manchitas rojas de cobre pero mira cuántas manchitas roja y aquí porque hay agua que si no también pero mira aquí los bichitos y no paran de atacarme ahí bien a no ese pues dónde va está de viaje no paran de atacarme de momento no he visto bichos nuevos me habéis dicho que hay una versión de estos o de esto de otro color y más grande cita y que se merienda los muros como si fueran mantequilla así que tenemos que hacer un poquitín de limpieza y quería hacerlo con el tanque voy a ver si puedo hacer los misiles la y el lanzallamas y todo eso y un tanque a ver si salimos por ahí de exploración esto que es para que han venido que atacar pero para no tengo muy claro cuando dice aquí en el tanque que lanzallamas o sea cañón de tanque ametralladora de tanque eso me queda claro lanzallamas de tanque consume material combustible consume material combustible no sé voy a llevar combustible sólido y estaba haciendo aquí así de forma temporal vale ya tengo bastante munición de lanzallamas para tener algo de lanzallamas no sé si va a usar este o va a usar este o ninguno de los dos y estoy hecho 50 proyectiles explosivos y estoy haciendo unos 30 o 20 normales y estas cinco torretas láser ya que se han desbloqueado un montón de cosas de de láser tenemos torretas láser pero también tenemos una especie de láser de defensa personal para llevar el armadura que me hace mucha gracia al ver cómo funciona igual que una defensa eléctrica 10 torretas láser bueno ya esto ya lo veremos más adelante porque aquí hay un control remoto de defensa eléctrica no tengo ni idea que son todas estas cosas pero no paran de salir cosas para ponerme en la armadura y en la armadura ya no cabe nada más lo tengo a tope tengo tres helipuertos ya va bueno ni puertos tengo robo puertos mejor dicho tanque como eres tú que grandecito guapo tú que llevas maletero vale tiene un maletero grande esto que es cañón de tanque amatalladora de tanque lanzallamas de tanque a ver cañón de tanque cañón de tanque mejor dicho el cañón vale y el lanzallamas no combustible sólido no puede ser utilizado este este sí vale vale y de combustible a mira combustible sólido perfecto hoy voy a tope y esto lo metemos aquí no sé son a 10 el persona no sé si destroza la máquina aparte lo puesto en un sitio en el que no puedo ni llegar a salir vale vale pues nos vamos a matar bichos aunque tengo que llevarme el tanque en el bolsillo primero así como quien no quiere la cosa tanque como te recojo así que llevar más proyectiles de más munición de lanzallamas y voy a dejar cosas por si acaso me matan que si me matan lo pierdo todo y no tengo ganas de perderlo todo a matar bichos estamos aquí en la avanzadilla norte donde estamos sacando la piedra y por aquí hay bicho 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 sobre todo me interesan estos que están por aquí que no paran de atacar esta zona de aquí tanque vamos a ver cómo funcionas aunque sea de noche vale vas para atrás así vas para adelante vale y cómo cambian las armas el tab vale con el tab tanque a ver aquí a los arbolitos y como sea hasta dónde llegas puede disparar aquí para que se ha quedado aquí no sé si por qué ha chocado con esto no aparece que es el rango pero no sale un circulito me gustaría ser ese un circulito pero bueno llega bastante lejos el siguiente me rayeta hola pues la carga rápido y esto hace algo a los acantilados no creo vale y el lanzallamas me van a destruir lo sabéis por aquí mira por aquí había bases que ya están destruidas super mega tanque me gato ni un oe algo roto a ver y tú no a perillos si parece me han dejado el tanque chuna ay no me he traído las llaves y está el tanque a las medias un riesgo es un riesgo es que además tarda en tirar para atrás y gastando balas los explosivos vamos a poner a gastar balas y no por todas un ah contra la piedra la metralleta no llega muy lejos mira mira estoy disparando ahí se me rompe el tanque vale va bien va bien pero hay que ser un poco más ágil tónio mira el tanque como está voy a por mis reparaciones reparadores cuidado con el bichito este voy a por los reparadores porque si no mira mira que le estoy ando para delante ahora tarda un montón en cambiar de dirección uy por aquí por aquí al menos corre bastante pensaba que iba a ser bastante más lento un árbol lo he cargado vale voy a por frena frena a prepararme y volvemos reparando el tanque un destornillador y una llave inglesa ay bueno al menos se está gastando unos cuantos ya ha roto un par de destornilladores vale tanque a tope estoy pensando que podríamos aprovechar los super drones ya que los tenemos yo hago así y yo me rodeo así ahora vale puedo salir les meto unas balitas quita dicho les meto bien me he pasado no vamos a hacer esto bueno casi bueno de igual no 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 da igual no sé cómo se hace así vale todos tienen al menos 70 no esto no tienen menos mal iba a decir menos mal que coge balas no no si otoño las cosas más simples las hace difíciles quiero ver si les pongo balas dentro si salen en el plano si salen ya con las balas puestas ¿me he explicado? espero que sí que en mi cerebro suena bien eh eh ah ahora tú no tienes bueno 50 balas aunque sea a ver vamos a probar así y entonces voy a hacer unos muritos alrededor y rapidito y un plano míralos míralos anda que lo he puesto centrado ahora que miro bueno bueno lo ya sabéis lo de siempre los del TOC no miréis venga robots no ¿qué haces descansando ya? tengo energía ¿no? ah que me he quedado sin muros es que soy muy listo vale ahora hacemos un planito el tanque no lo veías por favor así llevamos esto perfecto y es avanzadilla avanzadilla voy a llamarlo vale crear plano y me lo guardas aquí por favor también lo voy a guardar en el libro de plano y escondidito temporal vale y entonces podremos construir esto donde queramos en teoría estaría bien si tuviera pinchitos por aquí bueno vamos a probar así vale destrozamelo por favor esto también va bien y mientras lo destrozan vamos a ir mirando tienen balas tienes balas dentro componentes aquí no pone balas parece que no que voy a tener que recargar las balas yo a mano pero bueno con el control más o menos se va a raro ahora me las devuelven todas todas las torretas tienen más de 100 que he traído más venga vamos a morir porque está claro que vamos a morir nos vamos de excursión dominguera cuidado con el acantilado vamos a ver lanzallamas que parece que funciona bien aunque seguramente se acaba rápido rápido a ver me interesa vamos por aquí por esta colonia uy estos están muertos ya están muertos también a ver cómo estáis por aquí eh qué queda este es mi láser pero no nos mata si que le gusta matar tengo un láser personal también puesto aquí oh maravilloso cómo está el tanque 2000 de 2000 que man está dando ah el ácido no le hace nada oh qué bien eso del láser personal es esto torreta láser de defensa absorbe la energía que tengo no ha gastado mucho y dispara esos lásers que parece que hacen bastante daño a ver vamos por aquí de exploración los árboles me quitan vida no 2000 de 2000 perfecto a lo mejor puedo atropellar bicho esta piel igual que un tren derrape 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 contra la piedra 2000 de 2000 no me quitan salud vamos venga acelera aquí arriba hay algo que me queda de lanzallamas 43 vale vale uff ay qué complicado es ir con el tanque este sitio es muy peligroso venga ahí hay una manchita roja arriba ui ataque bichos bichos ahora me dio todo esto ah vale ya sé por qué tengo la salud a tope porque los robots me están curando he visto los robots están ahí me van curando con las llaves que han gastado un montón de llaves ya bichos por qué por aquí cambiamos a proyectiles toma 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 los proyectiles acaban enseguida dale otra mancha hecha qué hay por aquí creo que el lanzallamas va mejor uy al ataque voy a intentar atropellarlos ay que le ha cagado ay que le ha cagado ocurri ocurri dronis venid ¿dónde vas? a repararse los dronis se romperán también uff he atropellado he visto bichos muriendo los drones han muerto o algo llevaba 20 no sé cuántos hay aquí hay 14 en mi inventario venga venga reparadme uy 15 he perdido 5 o están allá arriba tirados los pobres porque no pueden venir vale no hay que meterse en medio del nido a saco dronis ah no están aquí rotos mira también se los comen he perdido 5 drones cagüen al ataque a saco estos son los asquerosos los gusanos ah que me quedaba uno si el láser quita más que el lanzallamas es muy a saco no hay que ir así no hay que ir así porque no me entre que gasto todo el lanzallamas y las llaves están bajando las llaves son baratas no pasa nada vale hemos eliminado esta voy a cargarme esta y la que está un poco a la derecha y después nos vamos a ir un poco de excursión al norte a ver si encontramos uranio no sé dónde si está el norte al sur atravesando aquí aquí hay uno que me interesa destrozar y el de aquí a la derecha también que esto no paran de atacar el sitio del carbón a ver que hay por aquí y chus estoy ahí vale vale ahí está venga a repararme y me quedan 5 bueno tengo otras 20 de las normales a ver esto es de por aquí abajo que ya me están atacando aquí la parte del carbón y además aquí están atrapados ah pero yo también voy a poder atacar vale no se recarga solo por lo que veo a ver escupidores aún quedan escupidores y a eso no llego claro como un real inventario y carga estos son proyectiles de penetración pero no llegan tan lejos supongo no le hacen daño si los ha matado pero al no explotar estúpido extraño vale ¿quién ha quedado? has quedado tú si es que se lo carga de una pero tiene que darle a ese no llego ah que estaba lleno de ácido y me está matando guay que bonito vamos uy por aquí ya que han tirado vamos a probar vale limpio y estos son los que me estaban atacando todo el rato aquí que venían aquí a atacar el el carbón vale pues nos vamos voy a decir que nos vamos hacia el norte pero aquí hay un nido enorme vamos a intentar esquivarlo voy a ir por aquí por la derecha atravesando los árboles como mola uy las piedras no por favor ya sé que se ve poco y está pequeñito ahora lo hago más grande cuando pueda mira mira que pedazo nido está demasiado cerca no voy a poder atravesar por aquí vamos al ataque a ver primero balitas y después lanzallamas aquí no hay gusanos como le cuesta y son balas rojas el láser hace un montón de daño vaya y gusanos ya me está a ver acelera coche coche iba a decir cambio banque quita idiota tonto no es flotant se ha atascado un montón adiós bitxos uy no se cansan robots me he quedado sin robots ah no me he quedado sin llaves voy a volver a por avituallamiento bueno allá vamos otra vez ya he recargado incluso he hecho algunos misiles están fabricando más y llevo llaves y se están haciendo más llaves a ver que llevo la ametralladora yo creo que mato más yo con la granada de que eso es enorme voy a probar voy a dejar el tanque por aquí voy a probar acercarme con la granada ahí quita por salir se va eh frenar estoy frenando si los drones los llevo apagados porque he perdido como 20 drones ya de los 30 que tenía a ver granadas ¿dónde estáis? el láser mata a los pequeños sí, mira ¿por qué no dispara la metralleta? uy es triste pero sí he dejado el tanque y salgo yo a matar a mano entran los grandecitos estos va muy bien pero las granadas se encargan me hacen un escudo de energía uy masacrando como bajan las granadas claro que las estoy disparando también como si fueran caramelitos morir morir sus todos masacrado es que pedazo de nido había aquí hay otro aquí al lado enorme también voy a por ahí uy soy el masacrador el exterminador me llaman el exterminador ahora vamos a intentar aprovechar las granadas más que se acumulen así ahí los escupidores son los más asquerosos que nos acercan vale perfecto uy ahí ahí estás wow el láser con las con las colmenas no ha durado nada ya tengo energía del láser ole si 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 destruyo yo más que que el tanque bueno ahora ya he limpiado un poquitín por aquí vamos hacia el norte voy a por el tanque y vamos a buscar a ver por el norte que hay habrá mucho bicho y espero que haya uranio mi tanque y el tanque es esto que está aquí en el mapa no si vale perfecto ahora uy dominguero aquí me falta ahora una música de estas que sea la más cutre posible de dominguero uy para arriba esto ya es mapa nuevo pero atravesando vale ahí hay una colmena no voy a cargarme todas las que vea aquí hay otra pero es que va a estar plagado arrasando árboles ahí hay un colmenón destruí 100 árboles por un impacto mira había un logro de ser un loco al volante esta zona es verde no es desértica aquí está más bonito todo estoy en medio del desierto no vea las colmenas que hay por aquí vale de momento no estoy viendo lo que quiero ver aquí hay algo pero parece piedra es piedra el uranio será verde lila vamos por aquí al menos dejan espacio entre colmenas así he podido pasar hola está rojo el mapa vamos por aquí ahí está la agüita vamos a bajar un poco vale frena frena te caes al agua a ver creo que este es un buen sitio para instalar un radar yo tenía por aquí espera frena frena yo tenía por aquí la instalación aquella que hicimos de radar hace tiempo esta venga vamos a hacer esto mismo lo que no sé si no he traído paneles solares pero bueno por aquí a trabajar no he traído paneles solares no no bueno da igual ah no no da igual como va a funcionar esto sin paneles solares soy tonto oh bueno lo voy construyendo y volveré le ponemos unas cuantas balitas no que lo destruyes porque a ti volveré a ver aquí toma y a ver es que sin electricidad que soy tonto soy tonto vamos vamos siguiendo el borde del agua a ver que hay por aquí ya se me queda marcado guay aquí el agua está azul aún eh no he llegado a contaminar esta zona hay que arreglar esto cuidado que ya hay ¿qué es eso? lo veo en punto aquí pero no sé lo que es ¿qué es este punto que hay aquí en el mapa? eso petróleo crudo hay aquí un puntito de petróleo digamos hay un montón de agua parece que los bichos no se acercan al agua es curioso además ¿por qué hay tanto bicho por aquí arriba si no hay contaminación? ahí hay una cosa lila eso es petróleo también ¿no? ¡ja! cuidado aquí hay una colmena enorme y ahí hay otra vale aquí volvemos otra vez como al desierto esto es otra colmenón esto es un mogollón de cobre uranio esto es carbón ¿dónde estás? vamos a ir dando la vuelta ya que estoy en el quinto vino si en el norte no encontramos nada aparte de bicharracus ¡ah! pero mirad qué pedazos de colmena tiene la peña aquí ¿qué es esto? no estoy mirando a ver si veo uy cuidado con esos me están ya atacando si veo los vegemoches esos que me decíais es que mira que lo que hay aquí que locura uy apaga los robots digamos uranio colmena ¡eh! aquí hay algo verde esto debe ser uranio no sé si es radiativo y puedo acercarme pero esto es uranio ¡eh! tiene pinta ya al menos mineral de uranio exacto pero está en el quintísimo pino voy a poner otro plano de estos aunque no pueda terminarlo de para marcar la zona sí ahí protegido con los acantilados juntarlo por favor vale tenemos este pero está está lejos voy a bajar voy a bajar ahora por aquí todo lo que pueda descubriendo esto a ver si por aquí encontramos uno más cercano porque si no habrá que hacer una línea de tren de aventuras por decirlo de alguna forma también estaría guay darse una vuelta por aquí y ver un poco esta zona de por aquí y por abajo a ver si hay algo más cercano pero es que está llenísimo de bichos es increíble la cantidad de bichos que hay por aquí ahora por aquí seguirá el agua supongo bueno ahora vuelvo fijaros el tamaño uy se acaba de ir el tamaño de estas colmenas de momento lo que veo son bueno se desaparece son bichos que conozco no veo ningún bicho nuevo hacia abajo por favor y es hasta al lado del uranio o sea por aquí atravesando los arbolitos ah la veo antes aquí que en el minimapa mira mira pero que pedazo de colmenas porque son tan grandes si la contaminación no llega aquí está todo azulito y bonito cobre este es enorme de cobre por cierto que más hay por aquí empieza otra vez el desierto es que ir hacia abajo Tony hacia abajo mira aquí hay poco bicho por alguna razón aquí hay mucho menos hablando de bicho por decir que hay menos son grandes son grandes las colmenas que hay por aquí vamos esto es otro de piedra ese tanquecito arrasador míralo ahí la verdad es que corre bastante yo creo que corre como el coche mira esta zona está esplanada aquí sin nada no hay ni bicho vale no hay mucho uranio en el mapa no rompe de verdad el coche no lo que hace es frenarme mira estoy haciendo una carretera recta la persona que quiera quitar árboles ya sé cómo hacerlo cojo el tanque y empiezo a arrasarlos y no gasto ni granadas ni metido un rato ahí con los drones quitándolos pues te tiras un buen rato uy exploración por aquí mira bastante sitio despejado de bicho ahí hay una de carbón vamos más hacia el sur por favor esto es petróleo lo grande de petróleo ah uranio aquí hay otro vale y este tiene mucho menos bichos alrededor y estamos a ver está más cerca que este pero sigue estando lejos pero bueno aquí ya veo más es un trozo más cerca voy a marcarlo aquí mi forma de marcar es construir estas construcciones inútiles uy por cierto hablando del uranio yo estoy diciendo uranio pero quería buscar uranio porque es la única tecnología que me queda por investigar y que supongo esto va a desbloquear todo esto de por aquí abajo pero bueno si esto podré lo que es energía nuclear reactor nuclear ya me viene bien ya me viene bien porque la electricidad empieza a tener ya problemas con los paneles solares y los acumuladores así que investigando estaba intentando minar a mano y dice no se puede minar a mano aquí porque se necesita ácido sulfúrico mandía para minar esto hay que usar alguna máquina especial o algo o sea ácido sulfúrico bueno ya lo aprenderemos al sur veis si hay suerte ya aparece uno más pequeño rodeo otro pequeño ala cuánto bicho ahí atravesando el bosque no nos detendrán a ver si apareciera uno más cercano de casualidad no creo pero bueno bichos también el viaje era para ver si veía algún nido con los bicharracos esos enormes que me decís parece que aún no han evolucionado lo suficiente he tenido mucho cuidado todo lo que se puede de contaminar lo mínimo posible y si usando un montón de paneles solares para generar electricidad y todo esto en vez de usar combustible o usar la texto de vapor pero igualmente los bichos han ido evolucionando lo curioso es que contra más lejos de la base vamos más evolucionados están aquí son más pequeños y eso se supone que crecen con la contaminación y la contaminación y la contaminación la hago yo bicho bicho uranio uranio tengo que empezar a tirar hacia la izquierda bicho los gusanos son asquerosos y disparan muy lejos vamos hacia el sur todo lo que podamos aquí está agua esquiva por aquí mira que laguito más bonito hay una casita de campo aquí aislada de los bichos aquí hay mucho bicho que vienen que vienen corre corre no pares el acantilado no frenamos ante nadie socorro se me acaba se me acaba el combustible ahora voy a flipar por aquí la metrallita no llega a ver si frena un poco me ocurre que me pillan que te persiguen lejos ahí está si es que soy el mejor cuidado te pillan entre los árboles y que pero aquí hay mucho bicho por donde voy por el medio ah no que eso es agua también no voy a poder pasar mi base ¿dónde está mi base? ya he perdido ya hemos sido 2000 ahí quedaros ahí no vengáis esto es cobre esto verde ¿qué es? ah son árboles supongo mira a ver tú te has quedado aquí solita adiós una menos estaban haciendo una aquí vale pues eso es lo del carbón supongo vale estoy por aquí por esta zona por la derecha vamos a ir un poquitín más hacia aquí eso es el cobre entonces uranio uranio hay más carbón hay más bicho que no falte hay una burrada de bichos menos mal que no vienen de todas las zonas del mapa a atacarme no se coordinan que si no aventura voy a ponerlo así porque si no me choco contra las colmenas pero vamos por el medio vamos a esquivar esos petróleos eso es carbón eso es carbón estoy tirando hacia la izquierda pues hay poquísimo uranio esto es cobre aquí hay mogollón de cobre y como no sea que por aquí abajo haya uranio me parece a mí ya que empieza el agua otra vez más cobre más bichos mucho bicho no puedo pasar porque hay acantilados y si me meto aquí puede ser una trampa mortal adiós me voy no firmo autógrafos me voy te cansarán ¿no? en algún momento venga quedaros ahí con vecinos con ellos no, no me siguen que me dejéis en paz adiós mira el tren que llevo de bichos detrás mío por aquí que me dejéis en paz que no soy motógrafos que no quiero nada de vosotros no voy a comprar nada vale más más bichos venga vamos a hacer el tren más grande me cago en mirad lo que me está siguiendo en el mapa tipo que se han quedado por ahí ya parados sí creo que sí investigación qué pesadilla que me dejéis quedaros aquí mira con estos vecinos nada que siguen míralos no se cansan no tengo ni idea dónde está la base montonazo de carbón mira uno se ha cansado se ha ido perfecto vale ya está ya está ya se han cansado hacia arriba supongo ahora estamos en la parte de abajo por aquí estaría guay que saliera uranio pero veo que no exploración a ver a ver por aquí cuánto me han roto no veo 1943 de 2000 está bien aquí no hay ni minerales pichos si los pichos se pudieran minar estaría guapo dejarme soy un visitante de un turista aquí hay un montón de petróleo y nada más más bicho me he chocado eso es un montonazo de hierro con bichos pues no tiene pinta de haber nada más por aquí voy a tener que ir a uno de esos dos sitios que hemos visto por el norte o darme un voltio bastante más agresivo ya voy ya estará aquí otra vez adiós hay una burrada de colmenas por todos lados y todas van evolucionando todas van creciendo una locura casi todas van creciendo es una locura y mi base por aquí por acá bueno volvemos a casa ya estoy en casa generador nuclear o energía nuclear esto supongo que será no sé si es la central nuclear o no pero método potente y sofisticado de generación de energía eléctrica usando celdas de combustible de uranio y todo lo demás que ha salido necesita ciencias de otros colores necesitamos ya empezar esto que es logística 3 las siguientes cintas transportadoras esto hay que cogerlo rápido y qué velocidad carga de los robots todo lo que sea robot también robot puerto personal MK2 maravilloso unidad de control del cohete sistema logístico mira aquí están las otras tres cajas de colores desbloquea cofres logísticos adicionales que amplían la capacidad de los robots logísticos los cofres de servicio solicitan artículos de la era logística los cofres activos de proveedores empujan su contenido para ser almacenado o utilizado en otro lugar los cofres de almacenamiento temporal solicitan artículos específicos para que estén disponibles para la logística personal y la construcción automatizada si habéis entendido algo me lo explicáis habrá que hacer los tutoriales tecnología militar tecnología láser el láser que llevo encima rompe mucho está muy guapo reactor de fusión portátil para llevarlo en la armadura refinado de productos inflamables producción minera velocidad de disparo cinético daño de armas de energía vale casi todo esto de por aquí es militar los módulos de eficiencia que hay que hacer una tienda ya un supermercado de módulos que no estoy haciendo ninguno y las ciencias lo piden transmisión de efecto el faro transmite los efectos de los módulos de mejora a las estructuras aliadas cercanas es para ponerle módulos de estos pero en vez de ponerlo en cada máquina lo pones aquí ¿no? transmite los efectos de los módulos de mejora a las estructuras cercanas aliadas curioso ¡eh! la máquina de ensamblaje 3 esta también es muy interesante liquefacción del carbón una técnica de procesamiento para transformar el carbón en derivados del petróleo usando vapor y aceite pesado ¿sale? una gota de sate de naranja oscuro no sé muy bien para qué quiero bueno sí porque el petróleo no es que sea lo más no hay tanto tampoco en él no sé cuándo se acaban pero tampoco hay tanto por el mapa oh pues este interesa y este interesa y los drones también me le interesa todo la verdad y energía también porque no doy abasto ya bueno pues llegó el momento de despedirse ha sido un episodio diferente a los demás hemos ido de aventuras a masacrar bichitos hemos limpiado un poco no se nota casi no se nota hemos limpiado un poco por aquí por aquí alrededor bueno algo se supone que hemos limpiado el caminito hasta aquí y hemos encontrado aquí he puesto un radar hemos encontrado aquí un amena de uranio 6 millones y hay petróleo al lado para 13 millones de carbón y por aquí arriba hemos encontrado otra de otros 6 millones los radares esto no tiene energía ya no sé yo si haré otra excursión para llevar ahí bueno cuando tenga que acercarme a hacer vías de tren y todo esto aprovecharé y encenderé pondré paneles solares los radares mira aquí hay carbón petróleo y cobre vale esta zona puede ser una buena zona de mirado y transporte porque seguramente por aquí habrá algo más si hubiese hierro ya mira hay cobre 14 millones uranio montonazo de petróleo y un montonazo de carbón esta zona puede ser una buena zona de explotación minera la piedra está aquí y aquí seguro que hay algo más aparte de 100.000 bichos claro estos son los bichos que he ido dejando por el camino supongo que están como no hay radares se queda el último capitote en el mapa pero bueno habrán vuelto a su sitio supongo hay que mejorar todas las defensas fuera de vídeo yo iré ampliando la red logística esta para que llegue a toda la base y pondré un montoncito de cofrecitos de estos rojos o amarillos no sé cuál es me parece que es el rojo con muritos y torretas por aquí y destornilladores y así que vayan todo el rato reparando todas estas defensas que ahora mismo nos están reparando que se reparen porque hay muchísimo muchísimo bicho y quiero estar tranquilo en base si estoy en casa quiero estar tranquilo y hay que hacer el tren aquí la siguiente parada de cobre bueno hay mucho curro la idea de aquí de esto por cierto es poder poner más estaciones de tren es decir aquí hay una estación petrolera 1 pero aquí bueno aquí justamente no o ya haré esto que sea subterráneo no moleste aquí petrolera 2 y aquí podría estar petrolera 3 o sea en cada línea pueden haber más de una estación trenes en esta parada camino hacia mina de hierro no no sería que sea ah en la parada curioso y aquí puede haber más hierro y más cobre y por aquí carbón y uranio y lo que sea es decir no solo son tres paradas de tren sino que podemos llegar a tener nueve más o menos y si no pues ampliaremos ya sea para arriba o para abajo podemos ampliar un poco más y entran y salen y por aquí aquí sí que hay que hacer otra línea más que al menos aquí hayan dos carriles porque si no cuando van por aquí bloquean toda esta línea aquí sí que habrá que hacer unos cruces más bonitos otro como el rombo este así y otras líneas por aquí que vayan para arriba hacia el uranio no sé si hacia arriba o por aquí incluso pero mirar todo lo que tengo que atravesar y limpiar hasta allá arriba uff bueno espero que os haya gustado ha sido un capítulo diferente mucha exploración mucho hablar y muchos planes volvemos en serio quiero intentar hacer más de un capítulo por día pero no puedo a ver si baja un poco la faena y la vida personal y me puedo dedicar a hacer más vídeos tanto de Factorio como de otros juegos gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos chau 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 chau